No sé si es Caperucita Roja Buenas noches Buenas noches, Matías ¿Por qué está vestida así? ¿A dónde quiere pasar? ¿En la vida o en este momento? ¿Acá? ¿A dónde quiere ir? ¿Quiere irme? Básicamente me dijeron que mire la cámara hasta que me vaya Así que miro la cámara y me voy Bueno, no puede pasar por ahora ¿Usted quién es? ¿Caperucita Roja? ¿Qué vendría a hacer? ¿Cómo voy a hacer Caperucita Roja, Matías? ¿Cómo voy a hacer Caperucita Roja? ¡Mírame, mírame! ¡Estoy estrenando! ¿Qué soy? ¿Qué soy? Se me ocurren tantas cosas, pero ninguna es buena ¿Qué sería? ¡Chaleco rojo! ¿Chaleco rojo? ¿Lo logró? ¿Llegó al COE? ¡Sí! ¡Dibufó! ¡Chaleco rojo! No sé si del COE Porque no tengo nada formal Bueno, los del COE tampoco, están como bastante Precarizados, pero... Bueno, mira, yo Ahora, bueno, has visto mi nuevo look Veo, veo, veo Nosotros le decimos chaqueta en Chile Sí, pues Matías, voy a competir contigo ¡Ah! Porque ahora es del... ¡Claro! Tengo esto, mira, tengo también Tengo alfajores Te voy a convidar uno, Matías Pero porque es del COE tiene alfajores Claro, porque el COE tiene todo Tengo una toallita femenina No sé, para la talicia lo necesita Tengo un bar viejo Los del COE son súper serviciales No sé si has visto eso Sí, sí, realmente se esfuerzan mucho Tengo un chocolatito también, Matías, si tú querés Todo eso tiene... Tengo preservativo, Matías, si tú querés también Es un servicio completo el del COE Todo, completo, todo Todo, todo, todo lo que ustedes quieran Tienes el preservativo, no me lo ofrezca Y estamos en todo... Oye, espera que no lo encuentro Lo usó Está en el bolsillo interno Lo estuvo usando Ya lo vamos a encontrar No hay problema, no hay problema Ya Mira, Matías, yo quiero que sepa que nosotros estamos en todos lados Todos lados los chalecos rojos Me voy a liberar un poco ¿Por qué no usa barbijo si es chaleco rojo? Ya, porque es un ratito para que la gente vea que el módulo Porque si no, no se escucha bien Bueno, quiero contarte, Matías, que nosotros estamos en todos lados Voy a agarrar mi cajita Porque me hace compañía Mira, yo... Estamos por todos lados Me da cuenta Estamos hasta en el dique ¿En el dique? Me fui a Bahía de los Sauces el otro día No me digas O sea, pasé por Bahía de los Sauces En realidad no me fui ahí Me fui a caminar Y llego Antes de entrar al dique ¿Qué había? Un chaleco rojo Estábamos nosotros, po De verdad había cinco chalecos rojos Pero está bien Pero está bien Si hay gente que puede ir al dique Mucha gente va a hacer actividad Sí, pero ¿para qué me voy a tomar la temperatura en el dique? No, a tomar la temperatura no A ver que no se aglomeren Ah, ya Éramos cinco en... Cuatro hectáreas Bien Había espacio Sí, po Es muy eficiente el chaleco rojo Cuatro veces me han llamado Para ver si se había vacunado Mi abuelita No me digas Sí, ya estaba vacunado Con la segunda dosis Cuatro veces Después que lo vacunaron Y me dijeron que era un problema de sistema Igual está bien Qué pequeño de exagerado Está bien, está bien Siempre está bien eso, ¿verdad? No lo digo con ironía No, no, no Y también deberían ser vacunados Ustedes los del chaleco rojo Sí, po Ahora que lo dicen, Matías Y claro Ahora que lo dicen Mira, nadie me ha llamado todavía Pero no tiene edad ¿Usted es chaleco rojo de Miguel? ¿O chaleco rojo de... No ¿Quién es Miguel? ¿No sabe quién es Miguel? No Bueno, no importa, no importa Bueno, no, yo soy chaleco rojo No sé Chaleco rojo de, no sé De Ricardo, ¿será? No sé Usted le dice Ricardo Yo le digo el gobernador Bueno, pero ¿quién ha creado el COE? El gobernador Bueno, entonces soy de... ¿Usted es Ricardo? Supongo, no sé Ya me dirán Está bien, está bien No sé, ya esto está largo me parece Vamos a la noticia ¿Usted qué dice? Sí, no sé Porque ya no tengo nada para regalar Sigue trabajando de community manager Es que la influen... Mira, Matías La influencia Sí, dime Estoy hablando mal La inflación Me está afectando muchísimo Entonces he encontrado otro trabajo Todavía no me pagan Estoy en la etapa voluntaria ¿Usted es un chaleco rojo voluntario? Sí ¿Y como community manager ¿Sí le pagan? No, eso yo no hago No sé Usted es por amor al arte No, pero yo community manager Community... Usted es objetóloga Yo, claro ¿No sabe qué? Me gusta la comunidad Pero no sé manejar la cuestión esa, no Yo me meto en las redes No te las administro a ti ¿Cachai? Ah, no es lo mismo Yo te las analizo Claro, pues no es lo mismo No, no, no Está bien, está bien Ya está, está, está No, no, no Porque si no me van a salir a controlar Los community managers Son... Son... Bravos son, eh No, no Le iba a preguntar Me quedé pensando Cuando es COI acá en la universidad ¿Quién le pide permiso para entrar? ¿A Fabián? ¿A Pepe? ¿A Alicia? ¡En ese orden! ¡Bravo! Listo Bien, perfecto Me encanta dar la vueltita Pregúntame más seguido eso Bueno, perfecto Más en este año Sí, año electoral o largo No me diga, no me he enterado Uy, sí, po No me cuente Y hay varios candidatos nuevos ¿Quieres dar otra vueltita? Sí ¡Eh! Otro día hablamos de los candidatos Por favor Que se apuren porque los... Vamos a estalquear Bueno, cuéntenme, cuéntame las redes sociales Bueno, vamos a la primera noticia Sí ¿Gabinero Pedrali? Sí, po Tolola llegó a este programa No lo puedo creer Mire, diga, ¿qué dice? Le quiero aclarar a la gente Ahí estoy, negro Le quiero aclarar a la gente Que esa parte la hace conmigo Porque ella no ve Entonces me pone a mí a leer No por otra cuestión Vamos de vuelta Ya Vamos de vuelta Porque tú le aportas La parte seria a la cuestión, Matilde Tengo un sueño Lo lanzo al universo ¿Quién te dice que se me cumple? Gaby Pedrali, diputada nacional Y una foto de Gaby Pedrali Tolola Saúl Un montaje, ¿no, eh? No me quedo la duda ¿Y? No, no sé Hay que decir que él es un militante quintelista Sí, po Muy militante Y la quiere Mira, señor, no cuesta nada La Gaby se nos va para arriba Bien Parece Porque parece que es la candidata del oficialismo Pero dentro del oficialismo También tienen otros candidatos Entonces ahí hay un Pero usted es objetóloga Analista política Sí, pues todo, todo, todo Porque, mira Las redes sociales son objetos en definitiva Querido Está bien, está bien ¿Qué más tiene para mostrarme de redes sociales? No sé Vamos a los Ah, este lee lo de abajo para arriba De abajo para arriba Mayor a 59 años 1938 No, eso no Eso no No, lo que dice la Anani Salwedes Dice Buenos días Hola, Juan Vergara La señora tiene 82 años Si me lo sacan no lo puedo ver Sí Le cuento La señora tiene 82 años Después de que cumpla sus obligaciones con los VIP ¿Le podría dar un turno para vacunarse? Amén Eso dice ella en un tuit Sí ¿Verdad? La secretaria legal del municipio Sí, po ¿Por qué le ponemos nobleza obliga? Porque mira lo que pone más arriba ella Nobleza obliga, dice ella Me contactaron del Ministerio de Salud Y ya está en proceso de solución con asignación de turno Muchas gracias por la muy amable predisposición de Melina Nani agradecida Amén Sí, no es habitual ella en redes sociales contenta Generalmente está enojada Uy, sí, Matías Párate un poquito ahí porque te estoy viendo muy de costado Bueno, bueno He aprendido algo de... Sí, sí, sí Le agradezco mucho No, y mira Y sí, pero me ha sorprendido Porque ella ha sido dura ahí Pero reza Eso me sorprende Dice algo y dice Eh, ya los VIP, no sé qué Amén Amén A usted le gusta lo religioso también Claro, yo creo que es eso Sí, no, está bien, está bien Quería hacer notar lo religioso Usted quería marcar lo religioso Claro Perfecto Eh, vamos ocho Bien, ese soy yo Sí, po No sabía que estaba acá Sí, claro Comentario Periodista peronista hipersensible Matías Quejoso Comentario peronista sensible Cada vez que la cagada se la manda Un dirigente justicialista Uhhh ¿Qué van a hacer? U con todo No, no Ah, también, también El título aclara de qué partido es Cuando es de la oposición Diputada se quedaba con sueldo de sus empleados Y al abrir la nota Te enterás de qué partido es Sí, y esa diputada es la que regalaba a los perritos, creo No, claro, esa diputada es la que estaba en contra del aborto Y que le dijo a sus empleados Que les iba a cobrar el 50% de su sueldo Sí, es verdad Y también se hizo famosa antes por las declaraciones que decía Que cuando una persona tenía cachorritos Sí De más, los daba Sí Bueno Entonces ella quería con eso decir que no había que aprobar el aborto Exacto Bueno, esas son las grandes noticias Veo, veo, veo Ha trabajado mucho Uhhh Sí, sí, sí Si tú supieras, Matías Vamos a la otra Le quedo una más Hartos de pagar para ver las noticias de los porteños Es una nota que salió en pausa.com.ar Muy buena la nota, digo Ajá Bueno, noticias que no le importan a nadie, Matías ¿Quién le importa cuándo sale? Si sale demorado el subte Si no sale Si llueve en Buenos Aires Si se cortó la plaza Me tiene repodrío, Matías Porque yo me guío Oye, pero es verdad Claro Que está congestionado Que no sé qué hueá Oye, pero si nosotros Yo vivo en La Rioja, querido Yo vivo en La Rioja, hueón ¿Qué querido? De última Chile Claro, pero en última No sé Infórmame que en el valle tal me voy a hundir Que en la calle tal Que me voy a estrolar Porque no anda el El semáforo, claro Pero tal, ¿cachai? Pero no estás hueá Pero yo estoy pagando un cable O yo estoy pagando el flow El cable visión El super canal Bueno, vea contacto estrecho Ahí se va a integrar Sí, pero que yo los veo No, menos mal Claro, la primera parte Después ya, no, porque Está muy bien Bueno La tengo que ir despidiendo No, 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 no Está bien Usted sabe que No sé si está al tanto Es nuestra sección Más vista en redes sociales Ay, no me digas Matías Ay, que me voy a Súper agrandar Y nosotros nos vamos a achicar Porque no entendemos cómo Pero usted lo más visto En redes sociales Bueno, Matías Es que la vida es muy injusta Tú has estudiado años ¿Para qué? Para tener menos views Oye vos Y capaz que por eso Llegó al COE también Los del COE Ay, tú sabes que sí puede ser Porque cuando la gente Yo la paro y le digo Ay, ya Ay, ya lo paré Ay, yo le digo Bueno, ya tenés El cinturón de seguridad Bueno, ya pasa, pasa Pero te he parado Al divino botón Tiene COVID Pero no tiene cinturón Claro, pero se puede cholar Hay que cuidarse, Matías Bueno, nos vamos Nos vamos ¿Va a cantar algo? Hoy no traigo Ni aro ni copla Hoy trajo poco Sí, sí, me di cuenta Hoy traigo una Bomba Espera que no leo nada La intendente Y el gobernador Se han reconciliado Y todo Con el QR Que a los comerciantes Le han dado Todo eso Es holapado Es holapado ¿Tú sabías que le han dado Un QR a los Sí, sí, sí A los Vendedores ambulantes Pero le trajo un QR Quintela Ricardo ¿Cachai? Y nos están ocultando todo Matías, yo lo he descubierto ¿Cachai? He descubierto La jugada que ellos tienen A mí me parece que Ustedes Desde que es del COE La noto más crítica Del municipio que antes Yo no quiero vincular Ambas cosas Ay, Matías Pero ya deja de insistir Con esa hueá Pero te estoy diciendo Que el código QR Tú me tienes que decir No, el código QR Es otra cosa ¿Cachai? Es muy difícil Así Es muy difícil Sería el guión Matías Pero la chuta Que lo parió Un placer tenerla Sí, a mí también Ahora me falta la última Una más le queda Aquí estoy Porque he venido Porque he venido Aquí estoy Si no le gusta mi modo La próxima Aprendas el guión Una vez por semana En la plataforma De Unlar TV Hacemos contacto estrecho Un programa que intenta Contarte la actualidad Repasar aquellas cosas Que creemos importantes Y que además Tiene un bloque Que es la chilena Que es el bloque Que ustedes más ven Y que por eso Se va a repetir Las próximas semanas Hay una parte De responsabilidad De ustedes también Contacto estrecho Una vez por semana En la plataforma De Unlar TV Como siempre Gracias a la carrera De ciencias políticas Por todo lo que nos han acompañado Y los aportes Que nos realizan Gracias a todo el equipo Que hace posible esto En pandemia Que insistimos No es fácil A nuestros auspiciantes A la gente De Banco Rioja A la gente De Unlar Gracias a todos Nos reencontramos En una semana En contacto estrecho En la plataforma De Unlar TV 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 De Unlar TV